Mañana es el evento más importante del año, el GO Fest y en este vídeo vamos a ver la mejor estrategia para aprovecharlo al máximo Antes de comenzar con el vídeo tengo que darle crédito a Mystic que él, bueno, de ahí fue donde tomé inspiración para hacer este vídeo y como que me basé bastante en él, digamos, ¿no? Como que muchas de las estrategias de acá son de él Así que muchísimas gracias Mystic por el aporte y abajo en la descripción van a tener el link al vídeo original por si lo quieren ir a chequear Y además de todo también quiero compartirlo con todos ustedes en español para que puedan aprovecharlo al máximo Dicho todo esto, comencemos Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon GO Yo soy Eiji y les doy la bienvenida a un nuevo vídeo Espero que se encuentren estupendamente bien y quiero aclarar dos puntitos, muchachos Esta primera parte del vídeo se va a basar en dos fases La primera fase va a ser la preparación de la cuenta y la segunda fase va a ser la preparación de cuenta a futuro Ya vamos a hablar de eso, quédense tranquilos Y vamos a empezar por la bolsa de Pokémon Actualmente el espacio máximo de la bolsa de Pokémon son de 5600 Y la gran pregunta que se hacen las nuevas personas cuando están empezando O sea, ¿cuánto es lo recomendado tener para algún evento de esta envergadura? Digamos, ¿no? De que sea tan fuerte como lo es un GO Fest Y puede ser que yo les diga entre 1000 y 2000 de espacio es lo recomendado Porque básicamente si nosotros usamos incienso todo el evento Las 8 horas que dura el evento Vamos a ver que faunea un Pokémon cada 30 segundos Que hace un total de 120 Pokémon por hora Y si multiplicamos eso por las 16 horas Nos da un total de 1920 de Pound Digamos, por las 16 horas digo Porque son 8 horas el sábado y 8 horas el domingo Entonces es un montón de espacio que necesitan Por eso es lo recomendado Ahora, si ustedes quizás no tienen pensado jugar las 8 horas Y quieren estar más de chill Con 600, 700, 800 de espacio pueden llegar a estar bien Además a todo eso sumarle lo que es el Spawn ya de por sí En el lugar en donde estés Eso solamente es de incienso Claro que son los 1920 de Spawn Pero solamente por incienso Eso lo tienen que sumar todos los Pokémon que van a salir Etcétera, etcétera, etcétera Y un detalle no menor Es que con el incienso también a las personas que pagaron el ticket Básicamente Se van a encontrar que en la ciudad Les van a spawnear de incienso Solamente a Wisin Degalar A Unom B, G, O, U Y Klink En Llanura les va a estar spawneando los Unom B, G, O, U Torkoal Ojo con Torkoal Que es regional de la India creo Así que aprovechen, aprovechen mucho Obviamente a farmear Torkoals Y Axio Después también en la Habitat Selva Vamos a tener también los Unom B, G, O, U Tropius Ojo, ojo ahí Ojo Tropius Y también Panchamp Y en Tundra vamos a tener spawneando a Mr. Mime de Galar Unom B, G, O, U Y Darumaka de Galar Y ahora te estarás preguntando ¿Qué Pokémon estero? ¿Qué Pokémon te debo tirar para tener esa cantidad de espacio? Bueno, acá hay tres factores importantes de que hablar antes de tirar algún Pokémon El primer factor es el factor nostalgia Digamos, vos tenés un Pokémon viejito Que quieras guardar porque te recuerda algo De un momento épico de tu carrera Pokémonera Y nada, y te lo querés guardar porque te traes recuerdos Como que se yo Yo este Pikachu que tengo acá también Ese lo capturé en un día De parranda Parranda Y el segundo factor son los 100% IV Y los que se acercan también a los 100% IV Es como que los mejorcitos también Se guardan para tener unos buenos Y el tercer punto son los Shinies ¿Qué pasa con los Shinies? Hay mucha gente que le interesa a los Shinies Le interesan mucho los Shinies Y no tiran ninguno Hay otra gente que con tener solamente el registro Ya le basta Ya después si lo quiere intercambiar lo intercambia No le interesa tenerlo, digamos Y después está la gente Creo que es la más común entre todas La más estándar, por así decirlo Que es la de tener uno de cada especie Que si yo tengo un Volvasor Me gustaría tener a Volvasor Ivisor Pinazor Y ya está Pero eso depende mucho de cada uno Generalmente esto La bolsa se llena con Pokémon de Community Day Porque en Community Day Últimamente están saliendo Muchísimos Shinies Pero muchísimos Esos de Community Day Yo recomiendo quedarte No sé, 7, 8 Más ¿Para qué? ¿Para qué quieren? Al menos que lo quieras por colección Por tener todos los Shinies Que lo apagaste Bien Pero si no, los demás ¿Para qué? Soltarlos Y ahora volviendo a la pregunta Que nos hicimos anteriormente ¿Qué Pokémon tiro? Y bueno Básicamente tienen que tirar los Pokémon Que no cumplen las tres anteriores características Y si no tienen moneditas Para comprar más espacio De bolsa de Pokémon Tienen dos opciones La primera opción Es la que, bueno Es la más cara Porque es la que hay de paga ¿No? Se pueden comprar moneditas en la tienda Cosa que, bueno Muchas personas No nos podemos dar ese lujo Sinceramente Y después tienen la segunda opción De gimnasios Defiendan gimnasios muchachos Pongan Pokémon En varios gimnasios O pongan en uno Pero asegúrense De que les den Las 50 moneditas diarias Que por cierto Que si son 50 moneditas diarias Y ustedes lo multiplican A eso por 30 Que dura el mes Le da 1500 monedas No hay excusas Para juntar moneditas Así que No cuelguen Y junten esas moneditas Diariamente Que les va a servir Muchísimo A futuro Y para continuar Vamos a hablar De la bolsa De los objetos Actualmente En el juego Tenemos una capacidad Máxima De 4600 De espacio En la bolsa Que créanme Vamos a necesitar Bastante espacio Una vez Hecho espacio Haber tirado Las cosas Que no nos sirven Básicamente Dichas Pociones Super pociones Bananas Cosas Que tenemos abundancia Haber gastado caramelos Etcétera Hacer espacio Tener libre Bastante espacio Porque ¿Cuántas pokebolas Vamos a necesitar? Vamos a necesitar Bastantes pokebolas Les quiero decir De las pokebolas Comunes Tenemos dos opciones Bien La primera opción Es con una pulsera Con el Go Plus Esa que va en la muñeca No la tengo acá Para mostrársela Pero es la pulserita Esa que Apretas el botón Y captura el pokemon Si no tenés las variantes Que son las gachas Tenés la pokeball plus El este También que es como Una poke parada Hay varios modelos Pero cuando Usan esas cosas Digamos que Pueden tener Unas 500 Y 800 pokebolas Más o menos Porque como va capturando Solo Etcétera Como que ni te das cuenta Y va capturando Va capturando Te va gastando Las pokebolas En sí Por eso Recomiendan tantas Pokebolas Pero Si no tienen Ningún gacha Ninguna pokeball plus Ninguna Nada de eso Con 400 pokebolas Las 300 pokebolas Deberían estar Más la super Que también Van a necesitar Unas 300 400 Y después también Lo mismo Con las ultra Una capacidad máxima De 500 de cada O 300 400 500 Una cosa así Tampoco es que Se van a quedar Sin pokebolas Porque si van a jugar A un lugar Que haya muchas Pokeparadas Van a poder juntar Muchos objetos Además también Recuerden abrir Regalitos Que los regalitos Les da también Pokebolas Y tal Y cositas Así que Con esas pokebolas Estarían bien Digamos Para los dos días Igual si Tienen que parmer un poco Lo que si No tiren los revivires Porque el día 2 Del GoFest Van a venir Nuevamente Los del Team GoRocket Y vamos a tener que Enfrentarnos A varios de ellos Y bueno Ellos si nos gastan Muchos revivires Así que Esos de momento Guárdense unos No sé 50 revivires 100 máximos Y así también Deep pociones Y más pociones Guárdense más o menos Entre 50 y 100 de cada Y deberían de estar Bastante bien Dato curioso también Por si quieren Aprovecharlo también Este evento Con incienso Con huevos suerte Y con trozo estrella Vamos a necesitar En total 11 inciensos Y 32 huevos suertes Y 32 trozos estrellas Para disfrutar Todo el evento Con todos los bonus Y poder farmear La mayor cantidad De polvos estelares Y experiencia Que necesitemos Así que Si tienen Toda esa cantidad De trozos estrellas Y huevos suerte Úsenlos Que es el momento Para usarlos No hay otro Mejor momento Que este Es ahora O si no Usen la mayor cantidad Posible que puedan Usen inciensos Trozos estrellas Y huevos suerte Que los va a beneficiar Un montón Y por último Las vallas piñas Pensaron que me había olvidado Pero no No me olvidé De las vallas piñas En este caso Las vallas piñas No son súper útiles Por el simple hecho De que como vamos a estar Mejor dicho En un GO Fest El spawn va a ser Bastante, bastante alto Y van a aparecer Muchos Pokémon Así que No hace tantas faltas Digamos Tirarle piñas A todos los Pokémon Yo con unas 100 piñas Ya están bastante Más que sonados Más que En el lugar donde vayan a jugar O donde sea También van a ser Porque paradas Van a conseguir más piñas Así como 100 piñitas Estamos más que sonados Ahora vamos a pasar A la fase 2 del video Vamos a hablar un poco Del futuro De la cuenta Y para continuar Vamos a repasar rápidamente Las horas temáticas Digamos Del GO Fest Y vamos a ver que En ciudad tenemos A Magna Might Spawneando A Grimer D A Lola A Hitman Chana A Baitoy A Burmy Basura A Bronson A Pidov A Trubish A Gotita Golet Liden Pikachu Con Diffraz Y Wizzy De Galán En Yanura Tenemos A Giraffery Dance Perce A Larvitar A Numel A Trappin A Weasel A Patriot A Drillbull A Shelmet A Rufflet Lil Leo Pikachu Con Diffraz Y Axiu Ok En Selva Tenemos Y ahora que tenemos Y ahora que tenemos en cuenta Los Spawn De Los Spawn De Los Spawn De Los Respectivos Habitats Vamos a tener que buscar En primer lugar El mejor lugar Para Farmear El mejor Andá del lugar Donde más soles ir a jugar O donde sea que vayas vos Pero buscate el mejor lugar Para jugar este GO Fest Porque va a explotar Como todos los años Y bueno Yo en lo personal Voy a ir a Parque Rivadavia Así que si quieren ir para allá Invitados Están todos Obviamente Y para el segundo punto Vamos a priorizar Pokémon Que quiero decir con esto Que vamos a empezar a priorizar Los Shiny Que Shiny queremos Primero Que el otro En cual tenemos más interés Como por ejemplo En el hipotético caso Que nos tomemos un descanso O algo de eso O lo que sea Que queramos parar No sé Media horita Una horita Para comer Tengamos en cuenta De que si nosotros Necesitamos O queremos Mejor dicho Un Axiu Shiny No vamos a tener que frenar En la hora de llanura Vamos a tener que frenar Que se yo En la hora de selva Por ejemplo Que ahí salen Slugkots Salen Shroomish Salen Tortuix Simchar Seedot Y capaz no están Tan interesados En esos Shinies Pero en el Axiu Si o si no Viceversa Pueden estar interesados Por ejemplo En el Arbitar Que también sale En la hora de Axiu Pueden estar interesados En el Pikachu Con flores Con disfraz Que se están ahí también Pueden estar interesados En un Feel En un Darumaka Pueden estar interesados En un Magnemite Eso depende del gusto De cada quien Pero tengan en cuenta Los horarios Y que Bueno Vayan viendo Cómo lo organizan Para poder capturar El Shiny Que ustedes quieran Y ahora vamos a seguir Con los Pokémon Meta ¿Cuáles son esos Pokémon Meta? Tengan en cuenta Ustedes que van a estar Spawneando un montón Van a estar Spawneando Todo el fin de semana Así que ahí pueden Tener la oportunidad De conseguir caramelos De dicho Pokémon Y vamos a empezar Con el primero Que creo que Este es uno de los Más famosos de todos Larbitar señores Larbitar Es un Pokémon Que tienen que focusear Si o si Lo tienen que focusear Es un muy buen Pokémon Es uno de los mejores Atacantes Tipo Roca Y cuando venga La Mega De Tyranitar Muchachos Ahí sí que va A romper los esquemas Porque va a ser El mejor atacante Tipo Roca Así que Larbitar Es uno de esos Pokémones Que tienen que focusear Si o si Todo el tiempo A veces sí Guarden para tenerle Piña Todas las que sean necesarias Y A farmear Muchos Muchos Y como segundo Pokémon Vamos a focusear A Axiom ¿Por qué Axiom? Porque es un Pokémon Super mega raro No es que salga mucho Y en el GoFest Debuta Shiny también Así que simplemente Ya con eso Es excusa suficiente Para farmearlo Todo lo necesario Tercer Pokémon Swamper ¿Por qué Swamper? Porque es un crack Swamper es un crack Tanto para PvE Para PvP En Liga Super PvP en Liga Ultra PvP en Liga Master Es un crack En todo Ocupa Lo tengo acá Los datos de hecho Ocupa el rank 11 Actualmente De la Liga Super En la Liga 2500 Está cuarto Y en la Liga Master Está número 27 Nada Swamper Farmeen Si o si Bueno Mad Kid En realidad Pero Farmeen Mad Kid Para el que no Tengan Pokémon número 4 Mamoswine Muchachos Tienen que conseguir Los Swainup Que Mamoswine Como Pokémon Atacante Tipo hielo Es bastante Y bueno Se defiende Bastante bien Digamos Si ocupa el puesto 30 De la Liga Master En PvP Así que Está bastante bien Farmeen También Eso es Swainup Para el que no Tengan Pokémon número 5 World Rain Muchachos World Rain Que decirte De este Pokémon Que bueno Si juegan PvP Ya saben Que se lo encuentran En todas Las Ligas Literalmente Swainup Están todas Las Ligas Está rotísimo Es un crack Farmeen También Fields Denle con Toda ese Y guárdense Uno bueno De cada uno No los evolucionen Por si en algún futuro Pueden evolucionarlo Para que aprenda El ataque Legacy Pokémon número 6 Darumaka De Galar Si Van a querer este Pokémon Por el simple hecho De que es uno De los mejores De los atacantes Tipo hielo También Y lo van a querer En su equipo Así que Farmeen Darumakas De Galar Pokémon extra Quiero hacer una mención Ahí como media especial A Dancepers ¿Por qué Dancepers? Muchachos Primero porque sale el Shiny Para el que no lo tenga Es muy lindo Shiny Yo lo busco Ya hace un montón También Todavía no me salió Pero ¿Por qué quiero nombrar a Dancepers? Porque Dancepers Actualmente No es el mejor Pokémon Para PvP Si bien lo he utilizado En algunas ocasiones Y he ganado algunas peleas Con Dancepers Pero cuestión Que Dancepers Aprende Desenrollar Cosa que Se agregó Hace relativamente poco En un cierto Community Day De Guido Dudla Lola Así que Ahí la dejo Dancepers Puede ser muy muy bueno A futuro Así que por lo menos Si se le sale uno bueno Guárdenselo No les cuesta absolutamente nada Y ahí lo tienen Para un posible futuro De que aprenda De Zenroja Y por último Y no menos importante En este día Sábado y domingo También vamos a tener Nueve pases De incursión Totalmente gratis No son acumulativos Así que Los tienen que hacer En el día Si o si No los guarden Gástenselo Se los pueden gastar En Axios Si quieren Los nueve pases En Axios Para quemarlos rápido Y ya está O pueden si no Aprovechar Kyogre Que de hecho Tengo un video Hablando de Kyogre Se lo dejo por ahí Y Grondon también Porque también va a aparecer Grondon en las incursiones Ese día Así que Reclamen los nueve pases El día sábado Y domingo Y hagan Kyogre Y Grondon O hagan Axios Los demás Pokémon Como que no valen mucho la pena O quizás Aerodactyl Mega Aerodactyl Puede ser No me acuerdo Si está Mega Aerodactyl En el Goffes Creo que sí Pero bueno Eso Ustedes me entienden Punto número 4 Intercambios muchachos La Season of Go Nos trajo unos bonuses Bastante exquisitos Los entrenadores Ahora de nivel 31 Para arriba Van a poder conseguir Caramelos XL Vamos a tener Un cambio extra Especial Al día Y vamos a tener Un caramelo extra Al intercambiar Pokémon Y también por último Vamos a tener Un caramelo XL Garantizado Ojo al dato Que si nosotros Queremos llevar A un Pokémon Dicho sea A nivel 50 Vamos a necesitar Un total de 296 XL Así que Es buen momento Para atrapar Todo Todo lo del Goffes Y después Cuando termine el evento Y tienen Que se yo Muchos access Guardados O muchos Medicham Guardados O muchos Dampers Guardados O los Pokémones Que ustedes Consideren Que son buenos Para ustedes Que les guste Etcétera Los guardan Intercambian Con algún amigo Después cuando termine El evento De pana Tranqui Tomándose Tomándose algo O comiéndose algo Quien sabe Se los intercambian Mientras están comiendo Y ahí les puede salir Algún Pokémon bueno Ya sea con suerte Sea bueno para PvP O lo que sea Y de paso También hacen un poco De espacio En la bolsa Que no les va a venir Nada mal Para el día domingo Punto número 5 Y muy importante Las Megas Hace poquitito tiempo Hicieron una actualización De las Megas Y básicamente Las buffearon Una barbaridad Ahora tenemos Mega niveles En los Pokémon Y esos Mega niveles Nos dan ciertos Bonuses Distintos Dicho sea sea En el primer nivel Nos dan los bonuses De siempre Que es Busteo de ataque En las circunstancias Un caramelo extra Por Pokémon Y bueno Agregaron la función De que lo podés Mega evolucionar Cada 7 días Totalmente gratis Está bien Pero ya El segundo nivel Ya nos da Un bonus De más probabilidad De caramelos XL Y eso es lo que necesitamos En el GoFest Más probabilidad De caramelos XL Muchachos Y si ya lo tenemos En el nivel 3 Bueno Básicamente Tiene la mayor probabilidad De tener caramelos XL De que sale A caramelos XL Y también Obviamente Vamos a tener Un bonus De experiencia Por captura Así que Tener las Megas En el GoFest Rinde muchísimo Para el que no lo sepa Para que una Mega Funcione Y nos de El caramelo extra Vamos a suponer Que queremos atrapar No sé Un Zigzagoon Que es un Pokémon Tipo normal Para que nos de Ese busteo La Mega Tenemos que tener Mega evolucionado A un Pokémon Tipo normal Dígase Pitchot Por ejemplo Mega evolucionamos A Pitchot Y ese Zigzagoon En vez de darnos Tres caramelos Nos va a dar Cuatro Así también lo mismo Evolucionamos a Mega Slowbro Por ejemplo Vamos a bustear A los Pokémones Tipo psíquico Vamos a Evolucionamos a Mega Aerodactil Vamos a bustear A los Pokémones Tipo roca Y así Etcétera Con todos los tipos De Pokémon Ahora Ahora viene lo interesante Teniendo en cuenta esto Podemos hacer dos cosas Lo primero que podemos hacer Es usar una Mega Para todo el día Y ya está Problemas resueltos No cerramos el tiempo De andar Entrando al Pokémon Evolucionarlo Mevolucionarlo Que se yo Bla 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 Y capaz no tenemos Tampoco Mega Energía Y no vamos a poder Estar haciendo Toda esa tramoya De las Mega Evoluciones En este caso Recomiendo que Usen a Mega Mega Slowbro Por el simple hecho De que Caramelo de Medicham Muchachos Caramelo de Medicham Y vamos a chequear Acá rápidamente Los Spawns Pero también Pueden tener A Bronson A Baltoi Que también Es bueno En PVP Pueden también Por ejemplo Bueno Giraffery Giraffery no Pero bueno Ya simplemente Con el hecho De Medicham Ya es un montón Eso Además de que también Bustea a los Pokémon Tipo agua Dígase Swampert Así que Yo creo que Si van a llevar Una sola Mega Evolución Yo les recomiendo Mega Slowbro O quizás Un Mega Latio Por el Axio Quizás Pero como que Mega Slowbro Abarca muchísimo más En este aspecto Ahora Si no podemos Aplicar la siguiente Estrategia Muchachos Si quieren Si tienen Mega Energía Para aprovechar Para usar En el GoFest Pueden hacer Lo siguiente En el Hábitat de Ciudad Vamos a usar La Mega Evolución De Mega Steelix Y lo mejorcito Que vamos a poder sacar De Caramelos Extra Digamos Ya sea Burmy O Bronson O puede ser también El mismo Magnemite Que Esos serían como Lo mejorcito Digamos Después puede ser Valtoy Quizás Para un megas logro Si quieren Pero Yo creo que Lo mejorcito Serían esos tres No hay mucho más Que destacar ahí La verdad Después En el Hábitat de Llanuras Vamos a tener que usar A Megalatios Megalatias O Altaria Para gustear a ese Axio Y poder sacar La mayor cantidad De Caramelos posibles Y si no quieren Farmear a Axio Pueden farmear también A Tiranitar Usando la Mega Evolución De Aerodactil Después En el Hábitat de Selva Vamos a poder usar A Megalopuni ¿Por qué Megalopuni? Porque Megalopuni Es normal Y lucha En la área de la selva Sale Pancham Que Pancham Solamente sale De huevos De 12 kilómetros Así que Aprovechen también Vienen a farmear Muchos Pancham Y también Sale Ruflet Que es un tipo normal Y para el Hábitat De Tundra Vamos a usar A Mega Abomasnow Para poder potenciar Todos esos Pokés De Hielo Ya sea Arumaka De Galar O también Si no queremos Potenciar A los Pokémones Tipo Hielo Podemos potenciarlos A los Pokémones Tipo Agua Ya sea Con Megalouro Que ya lo dije Mucho Megalouro Es un crack Para todo este Tipo de situación Como último tip Les voy a decir De que Usen las etiquetas Si hay Pokémones Que quieren guardarlos Para intercambiar Agreguen una etiqueta Simplemente Le ponen intercambios O trade O lo que quieran poner Ustedes Y guardan todos ahí Para que esos días Puedan hacer los intercambios Muchísimos Más Fáciles Y bueno Eso sería todo Por el día de hoy La verdad Que quedó un video Larguísimo Me costó muchísimo Hacer este video Así que si me dejan Un like Yo muchísimo Muy agradecido Muchísimo Muy agradecido Cuidado Es nueva palabra Muchísimo Muy agradecido Espero que les haya servido Este video De como aprovechar Al máximo El GoFest Y nosotros Nos estamos viendo En otro videito Recuerden Un like Se agradece Una compartida Muchísimo más Y una suscribida Al canal También activando La campanita Para que no se pierdan Ninguno De mis videos Y yo me voy A vivir Que ya es Super ultra tarde Bye